A ver, hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, estamos aquí con Steven Cancino, en Tijuana, es el artista, es un artista porque es uno de los mejores tatuadores de México, nos va a explicar un poquito de su táctica o de su trabajo, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? ¿Hace cuántos años empezó? Y toda su historia. Espero les guste este video. Coto Vlogs. Ok, Steven. Hola. A ver, ahora sí, Steven, ¿qué nos puedes contar acerca de la historia de... Yo comencé como a la edad de, ¿qué será? Unos 15 años, 13 años, mi papá tiene 30 años de trayectoria en este ambiente de lo que es el arte corporal del tatuaje y pues comenzamos pues como todo desde abajo con clases de dibujo, mi abuelita me llevaba aquí a clases de dibujo, soy de la ciudad de San Luis Potosí, yo también radico aquí en Tijuana. Y yo yendo a clases a Bellas Artes, de dibujo, de caricatura, de pintura, de acrílico y pues un proceso que así comenzamos este, agarrando las técnicas de artes visuales para pues para cuando ya llegáramos aquí a la piel, no le hiciéramos aquí a los compas en vez de un lobito y un perrito, un cachorrito, sino que agarremos la esencia de lo que ya es el arte, el arte renacentista, moderno, todo la historia del arte en general. Y pues sí, así es esto del tatuaje, no es algo como que es un don que ya se da, tiene que traer unas bases ahí atrás, muy fuertes de lo que es el arte, las artes visuales para que puedas plasmar bien algo en la piel, ya que pues es para toda la vida y que no podemos andar jugando con su, con el cuerpo de las demás personas, porque pues sería una, algo falta de profesionalismo y ética, pero pues sí, así es esta historia. ¿Ahí qué le estás haciendo, Steven? A ver, pues estamos trabajando unos lobos, que sería como un lobo agresivo y otro un poquito, como una familia de lobos, pero uno en desenfoque y uno más enfocadito aquí enfrente. ¿Ese es el diseño? Ajá, el diseño lo trabajamos todos digital desde cero y ya hacemos un montaje aquí en el iPad de cómo más o menos vamos a ir trabajando. ¿Y ese de sombras, con sombras y color? Ajá, este se llama, el estilo se llama black and grey porque nada más es blanco y negro y ponemos unos detallitos ahí en color para que pues tenga un poquito más de protagonismo el trabajo. O sea, el ojo te va a quedar exactamente verde, así como ese que se ve ahí. Sí, así como este, de hecho aquí cada día le trabajamos una pieza hace unos meses aquí con color, ya está cicatrizando. Ok, ¿y qué cuidados debe de tener cuando ya se hace el tatuaje? Pues ahorita con esto que el tatuaje ya tiene más, más auge, más fuerte, hay unos, usamos un, como una, una película de plástico, que es muy fácil el cuidado, se deja la película tres días y después de tres días retiras y si necesitas otra extra, ponemos una extra y se deja atrás. No hay que hidratar, no hay que poner vaselina, pues nada más los cuidados típicos. No puede nadar, ¿verdad? Nadar, evitar el sol. Como por ejemplo, esta es la película, a ver, voy a mostrar esta aquí nada más, esta es la película que dices que pones al final, ¿verdad? Ajá, sí, es algo así. Y este es el tatuaje, ya terminaste, ella no debe de que le dé mucho el sol, ¡ay, mira qué bonito te quedó este! Sí, representamos los usos. Y ella no le debe de dar el sol, por ejemplo, Arlene. Ajá, el sol, evitar albercas, y pues sí va a estar la molestia, como son unos días, ya después. ¿Cicatriza? Ajá, cicatriza como al, los 15 días ya está, pues listo para ir, una albertita. Se te hace costa y se cae la costa. Ajá, o sea, se descapela más o menos como una quemadura. y pues es fácil de cuidar como antes de la que vaseline y todo eso aparte podría también lo del mito se rompe el mito de la carne de puerco mariscos todo lo que así que no comiera para que se infectara y qué tintas usas platicamos que uso tinta de origen vegetal y pues agujas en este caso ya avanzó también mucho con cartuchos que se traen una membrana y que ya cambian la membrana cada vez de la membrana ya es algo que ya no pasa como antes de que no deja que pase posible la sangre hacia la máquina y entonces ya tenemos todo completamente aquí hermético que dentro sellado o sea que ya es nueva tecnología todo eso no como y sacaba sangre y pasaba la máquina y como un lapicerito sin baterías y una pluma nada más ya ves que decían que los que hicieran se hicieran todo que no podían donar sangre que hay de estos temas así desconozco bien el tiempo pero es lo mismo que si te picas un clavito pues tienes que estar unos 23 años igual que las perforaciones es un año creo como máximo para para poder donar sangre pero ya estamos muy abiertos en esto de la actualidad de para el tatuaje igual y los trabajos pues ya ya no ya no están complicados y de precios dependiendo del tamaño dependiendo del tamaño sí depende del detalle hay unos caros baratos más caros depende del diseño depende del diseño y del también depende mucho de la calidad del trabajo pues la tolerancia al dolor que tienen los clientes sí pues aquí como con eso con mi compa pues no muchas personas no aguantan y al otro día le puedes volver a seguir o no tendría que esperar un mes pero si no aguantan es mejor no no hacerse tratar de tolerar de hacer un tatuaje que no tenga tanto detalle algo más simple hay estilos y para todos para cualquier nivel de tolerancia y estilos que pueden adaptarse para que no no sufran mucho el dolor nada más que pues si tienen que ser conscientes de que no no van a su umbral del dolor no está hecho para aguantar una pieza pues de este grado que es lo más complicado que es el realismo y ya depende de los estilos que quieran ya que ferias vas o como a las convenciones pues salgo así normalmente salgo como dos o tres veces al año al año pero ahorita mi siguiente tour va a ser yo creo que pues en europa o en sudamérica empezar el otro año como qué país te gustaría ir colombia perú tengo pero por junio colombia a lo mejor en agosto allá tienes agendado perú para por allá por españa o roma lo mejor para noviembre y diciembre del otro año y vas tú solo vas con pues si de acompañar en familia con mi papá pues como comento es un negocio familiar mi papá mi tía y pues a ella darle el mochilazo pero quién te enseñó a tatuar desde antes escriben desde niño mi papá todos cuantos años pues viendo viendo desde los que era como de los cinco años que ya andaba y viendo cómo están las agujas los dibujos todo este este proceso que se lleva el tatuaje pues ya ya no estaba aprendiendo sin querer queriendo ya no estaba aprendiendo ya estaba creciendo en él y ya estaba agarrando conocimiento poco a poquito y tu papá donde hace tatuajes o donde se encuentra mi papá habitando de tour por todos eeuu y landa y las convenciones últimamente han dado mucho por nueva york filadelfia y en lo que es texas y unos que otras ciudades de aquí de cerca de california también ha estado presente pero si lo pueden encontrar más pues de aquel lado para la gente que no pueden ir para acá también lo pueden contactar y cómo te localizan a ti steven en las redes sociales principalmente instagram es la única red que steven como steven guión bajo cancino ok y mi papá es steven guión bajo de steven punto cancino nada más cambia el intermedio de ahí pero si yo soy steven guión bajo cancino y mi papá es steven guión bajo de steven punto cancino nada más cambia el intermedio de ahí pero si yo soy steven guión bajo cancino y me pueden encontrar en las redes sociales más que nada instagram principalmente les digo pueden hacer cotizaciones todos los atendemos lo más rápido que se puede tienes más personas que tratan aquí en ese negocio aquí en tijuana está empezando el estudio privado es familiar aquí a un lado tenemos a mi primo que también ya está haciendo unas piezas muy interesantes ahí lineales como eso que viene mucho de moda para todas las mujeres que les encanta y si quieren podemos darles un tour por lo que son las instalaciones de aquí del estudio privado el nombre pues es alto pecado ya 30 años en el mundo del tatuaje en esto con el mismo nombre seguimos aquí haciendo ruido en la cabra en la ciudad de tijuana después de traernos este este movimiento desde san luis potosí por decir si se quiere venir a tatuar alguien contigo cuánto tiene que esperar el tiempo de espera de que tienes de agenda como de un mes a dos meses más tienes agenda llena todo el mes por ejemplo noviembre si está noviembre ya está saturado estamos esperando para abrir la agenda de diciembre ya está abierta pero todavía no damos como el anuncio ahí la el equipo también nos anuncia ahí el si la apertura de la agenda y tatuas de lunes a que o de domingo de martes a domingo martes a domingo descansa lunes lunes es mi único día de descanso que entre comillas a veces también lo tomamos adaptamos a los horarios como es un estudio privado pues como ayer terminamos 3 de la mañana y posita las 11 de la mañana y andamos aquí haciendo las nuestras también aproximadamente cuántos tatuajes haces por día o depende dos clientes solamente haciendo dos clientes al día que es el horario 11 m y 5 pm y ya de ahí hasta hasta que acabemos y quede satisfecho el cliente y yo también para sacar el trabajo adelante como con la mejor calidad posible que hasta todo a qué personalidad es bueno por mi hija es la que sabe y pero dice que a los cholos de tijuana o a quien más y aquí he tenido suerte de estar tatuando ahí unos unos personajes de los solos que serían ahorita no están aquí son ecuatorianos brian angulo miler bolaños y tuve la oportunidad también en ciudad de méxico de tatuar a michael arroyo cuando estuvo en el club américa de influencia pues los locales tengo varios influencias locales de aquí tijuana que vienen a de san diego también vienen a hacerse tatuajes y mucha gente de san diego de los ángeles de las vegas ustedes de dónde vienen de san diego de san diego si mucha gente en san diego se quiere venir a hacer tatuajes acá tijuana y nada más tienen que hacer su cita con anticipación y con anticipación y para que todo salga mejor si no se lo hace a otra persona si no tienen tu lugar otro otra persona aquí verdad así pero tratamos de que el estilo que nos mande el mejor artista que el especialista en ese estilo ser el artista que lo realice para que podamos darles el cien piso aquí trato de no escaparme de sus ideas y coincidir con ellos para hacer una plática y coincidir con sus diseños bueno y el instituto tienes tus diseños alguien te puede robar tus diseños o cómo está eso no lo no porque los diseños nunca los los envió antes entonces el diseño siempre lo hago con el cliente aquí y ya cuando estemos platicando porque también quiero saber las ideas saber por qué si hay detrás un poquito de sentimiento de cada tatuaje que saber si o que la persona le gusta es como a ella su niña su color favorito es ese entonces cambiamos totalmente los colores que tenía la imagen y adaptamos ahí para lo que pidan a lo que les guste para que esté más personalizado más que nada es eso platicar y pues el robo de diseño siempre está porque pues en las redes sociales y me ha tocado de que pues ese diseño yo lo diseñé desde cero no sé qué anda haciendo ahí pero se vale se vale pues todos empezamos copiando e inspirándonos con alguien en vez de enojarse uno tiene que agarrar aunque esté halagado de que alguien está viendo trabajo y que pues quiere quiere repetirlo claro y pues sí así es como todos vamos creciendo de aquí en el mundo del tatuaje y del arte ok pues bueno a ver si ahorita podemos dar un recorrido si ahorita les podemos mostrarles cuántos más personas tiene tatuando aquí somos de base somos dos tatuadores que soy yo y mi primo jugo el cancino y por temporadas tenemos de visita un tatuador muy famoso que se llama el rico rey y él la se dedica es un exponente muy fuerte en todo méxico de lettering del nuevo estilo que está tomando mucha fuerza qué es este lettering es más que nada pura caligrafía caligrafía como letras verdad que se ponen en el cuerpo si él le ha tratado muchas figuras y dónde está el rico rey el rico rey se ubica en san luis potosí su base es san luis potosí y regularmente más que nada tijuana acá aquí con nosotros en arte o pecado pero si te piden a ti un diseño de también de letras caligrafía tú puedes hacerlo si también puedo realizarlo nada más pues si el de él es un un estilo pues muy único que está tomando fuerza por ahí en todo méxico ok pero si es él y tenemos otro amigo que también viene para acá que se llama rubén charré él es especialista en arte japonés todo eso que otaku o como le llaman ah como anime todo eso otaku todo eso que eso que le está gustando mucho a la gente se va de todo eso tratamos de que los estilos que no los tatuadores que estamos aquí no repitamos cada quien el estilo para que haya trabajo para todos y que todos estemos este pues si muy bien balanceado el equipo que tengamos fluidez aquí con la gente el ambiente pues es muy familiar si lo notan ahorita pues apagamos un poquito las películas para hacer el video pero aquí estamos cada día tiene su televisión para estar entretenidos cada quien cada loco con su tema dicen por ahí y pues así es como lo llevamos aquí en alto pecado tijuana para que nos pasen a visitar ahorita les damos un tour por las instalaciones para aquí a ver si podemos agarrar aquí el primo también tatuando para que lo puedan checar ustedes como ven les mando saludos steven cancino sigan en las redes sociales steven y un bajo cancino ok steven a ver steven aquí danos un tour de cómo cómo está aquí tu local pues estas son las instalaciones estas son para las paredes para los invitados tenemos adaptadas aquí que tomas fotografías o qué la iluminación está adaptada para que el tatuador tenga la mejor si la luz y todo no tenga puntos ciegos por ahí ok este es un estudio y luego aquí por este lado pues ya son las otras dos áreas estaciones que tenemos que es esta de la derecha que es la mía que ya está esta de aquí que ya habíamos estado con el joven que están tatuando y esta es de acá de otro lado aquí este es tu primo o quienes también tiene televisión y todo aquí para hacer el tatuador él está aquí ya también de tiempo completo contigo verdad el tatuador lo hace ya ok gracias este mira aquí está steven cancino su logo como quien dice verdad entonces pues ya que te contacten pues si aquí pueden contactarnos por las redes sociales en mi instagram personal steven cancino y el otro es arte o pecado tijuana también está igual por la pero que te hablen con anticipación porque tienes agenda si fue un mes de anticipación más o menos o dos meses no es como que si te pago más me lo haces y te doy los doble o triple de tatuaje no no es así ok bueno está muy bien estamos steven cancino en tijuana arte o pecado tatuaje aquí en tijuana si pues aquí estamos con steven este si cualquier duda que tengan pueden mandar el mensaje y les damos información este por ahí le mandé a una amiga de santiago también que quiere venir este lo recomendó le recomendé a steven cancino próximamente y pues si se vive en ambiente tranquilo seguro o sea no es nada de ambiente pesado que les de miedo o algo así tampoco es un lugar muy tranquilo aquí también y muy fácil ubicación cerca 10 minutos de la de la línea de san isidro de la línea san isidro entonces vamos a dar un este un recorrido un tour aquí por su área por su estudio este espero les guste el vídeo amigos aquí estamos con steven cancino el artista de tatuajes coto blogs espero les guste el vídeo amigos de steven cancino crucé temprano a tijuana porque me vine a pintar mi cabello hasta que por fin ya me lo arregle ya se habían visto que tenía mi raíz y todo pero yo ahorita me dieron esta esta es una técnica diferente le llama a ella técnica es no lo que siempre me hacía es diferente es con otra persona les puedo dar los datos inbox y me encantó como me quedo ya un poquito cambié de imagen y me encantó como me quedo ya un poquito